Siempre me pasa lo mismo, lo descompongo en lugar de arreglarlo. Compañeros, compañeras, buenas noches, bienvenidos todos. Ya escucharon mi nombre, yo soy Arnulfo. Mis amigos me dicen Pipo, yo soy un enfermo alcohólico. Primero, primero lo primero, quiero mostrarme agradecimiento a Dios por permitirme estar esta noche en la casa del grupo, mi primer encuentro. Sé que es un salón, pero el grupo no lo hace en las cuatro paredes ni un techo, el grupo lo conforman los compañeros. Y siento que estoy en la casa del primer encuentro, por eso estoy agradecido. Además, quiero darle gracias a Dios públicamente. No me cuesta mucho ser exhibicionista en ese aspecto, no soy anónimo cuando se trata ya de hablar de Dios, porque este año he andado muy bien, a diferencia del año anterior que fue muy duro, casi dos años desde el once, que tuve problemas muy fuertes de salud, que tuve que faltar a muchos compromisos, a muchos servicios. Bendito sea Dios, este año empecé, pero en una forma increíble. Tenía problemas ya hasta al compartir porque se me inflamaban los tobillos, las rodillas, y llegó a haber juntas en que tenía que bajarme a los 20 minutos, media hora y sentarme en una silla. Y este año he andado muy bien de las articulaciones, se tomó un tratamiento que me funcionó. Yo les digo, no les voy a decir qué tratamiento es, porque hasta la pinche junto olvidan. Yo bajando me van a decir, ¿qué te tomaste para tus dolores? Como si uno fuera doctor, cabrón. No, 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 ve con el doctor. Lo que sí te digo es que me aliviané nuevamente, no sé cuánto tiempo, porque mi enfermedad es crónico-degenerativa, tengo 60 años, tuve problemas muy fuertes de gastritis, de colitis nerviosa, esofagitis y lo que termina en itis y tiene un buen rato que estoy en tratamiento y bendito sea Dios, me siento muy bien. Traigo un carrusel de terapia muy a todo dar, amanecí el fin de año y el resto. Gracias, mi niño, ya no, regálame un vasito, por favor. Ando así como borracho, espiritual, ando así como embriagado de tanta terapia, de tanto compartimiento, de tanta junta, de tanto conocimiento. Ha sido un año muy productivo y mira que apenas van tres meses. Empezando el año tuve la oportunidad de, y lo menciono por los compañeros que están en la mesa, trato de entender que a lo mejor partieron de ahí. Tuve la oportunidad de conocer el Grupo Sur, siempre había tenido yo muchas ganas de conocer el Grupo Sur, porque todo lo que se maneja, que un grupo enorme y que una sala para 600 y que van describientes, no, no, parecen convoyes. A ver, ¿será cierto? Si en mi grupo somos tres y nos andamos madreando, ¿cómo le hará el pulpo para controlar a 500 cabrones? Va a tener walkie-talkie ahí abusado con la Kelly. Total que todo fue porque un compañero que había llamado, Daniel, consiguió mi teléfono. El compañero Rafa, del Agrícola Oriental, lo verbió y le dijo, llévate al Pipos, se andan aburridos, no hay bronca, dos horas, ni da el tema al güey, pero los divierte. Y cuando me dijo que iba a ir al Grupo Sur, a mí me dio mucha alegría, compañeros. Tuve la oportunidad de llegar y conocer a un servidor ya de tiempo, una institución para muchos o la mayoría de Cuarto o Quinto Paso, Pancho el Pulpo. Pude platicar con él, estuvo en la Junta. Posteriormente me fui al Grupo DF a festejar 57 años, es el grupo más viejo de toda la República. Posteriormente me fui al Grupo Villacuapa, posteriormente me llevaron a otro Grupo Sur y han dado de la seca a la meca. Entonces, estoy muy agradecido porque yo, honestamente, el año pasado, ese rabioso, mudo y oculto Mr. Hyde me estuvo chingando todo el año diciéndome, aviéntate un año sabático. O sea, no sé dónde sacamos esas pendejadas, pero o sea, un año de borras tu teléfono, cambia el número, no salgas de tu casa, no vayas ni al grupo, métete a meditación, aviéntate, no sé, la flor del loto, pendejadas. Porque yo me sentía muy mal, muy cansado. Llegó el momento en que andaba ya hasta programando yo hacer un grupo de jubilados anónimos, pensionados en AA, algo así como nomás hacer una junta los sábados y eso para hacer un taco placero, bueno, para enterarnos de cómo anda la estructura y arreglar al mundo, ¿no? Los tradicionales andan mal, los 24 horarios andan peor, no, los cuartopaceros andan en la chingada. Y yo le dije, bueno, y dime qué grupo anda bien. No, ni me lo digas, porque si me dices que hay un grupo bien, yo no voy. No, pues imagínate tantos años para aceptar que estoy loco, güey, y llegar a un grupo de normales, me enfermo, no, ni mal. Y benditos días a Dios, por esto estoy agradecido hoy en esta noche, gracias a la conciencia del grupo Armando que no se ha cansado de jugársela conmigo, gracias a los compañeros que hoy nos van a acompañar en esta junta, compañeros que vienen de Nueva Visión o una visión sur, algo así, escuché. Pero principalmente gracias a ustedes por escucharme esta noche, veo muchos otros conocidos. Le decía al chamaco López que si no se ha cansado de escuchar mis mismos pinches chistes, dice que no, pues yo se lo agradezco. Estoy contento porque me está grabando uno de mis mejores amigos que tengo en AA y sabe que no lo digo de dientes para afuera, Juan Carlos. Y aprovechando esto del video voy a hacer unas pertinentes aclaraciones porque a mí hasta hace poco me pasó que era el 20 de lo que gente como yo vive sin darse cuenta. Ahorita, ahorita platicaba con Margarito y su hijado, hace como tres semanas sonó mi celular y me dejaron un mensaje. Entonces, yo lo recibo y aparece el mensaje, dice ahí Buenas tardes, padrino Pipo, soy el de Guadalajara, tu teléfono lo conseguí por un compadre que trabaja ahí en la revista Plenitud, ahí en la central, tengo ganas de conocerte y no soy puto. Yo no soy grosero, pero así dice, de veras así dice, no soy puto, jajajajaja. Tengo 32 años de edad, 12 años sin beber, seco hasta los huesos, ya mi esposa y mis hijos te conocen y todo a través de la magia de un video. Entonces, yo quiero hacer hoy la aclaración pertinente para los que me están escuchando y los que me van a escuchar después, que yo no soy una voz autorizada de Alcohólicos Anónimos, mucho menos soy la voz colectiva de Alcohólicos Anónimos. Bueno, ni siquiera vengo a representación de un grupo. ¿Para qué temiendo si te digo de si van un saludo de mi grupo? Si esos güeyes luego ni saben dónde ando. En serio, luego me andan buscando hasta los anexos. Y no para ver si estoy compartiendo para ver si no me han anexado otra vez. El único que me acompaña en la noche es el compañero güey, que ya se quería el güey. Le digo, no, no chingues güey. Siempre que te doy la chinga te sales, ahora te vas a chingar hora y media. Por eso se quería irnos güey. Y por eso quiero hacer esta aclaración. Miren, lo que van a escuchar no es terapia de modesto, de falsa humildad. Yo no me he considerado nunca un orador. De veras. Yo vengo de barrio, yo vengo de Callejón, yo vengo de La Portales. Yo vengo de un entorno muy pobre en el cual en aquel tiempo lo que más aspirabas era a terminar la primaria. Pero con la primaria la librabas, tenías chamba. Hoy hasta para ser afanador necesitas bachilleres, cabrón. Por eso muchos en los grupos no trabajan, no hay chamba, dicen, no, pues gerentes de primarias ya no hay güey, se acabaron, es un puta madre. Entonces manifiesto todo esto porque yo me considero, si acaso, un expositor porque vengo a exponer, pero a mí me gusta mucho autonombrarme como un informador. Yo traigo información que he recabado durante 31 años a través del conocimiento que viene siendo la lectura, los audios, no sé, compas, cassettes, pero también la experiencia acumulada en 31 años, experiencia vivida de grupos, de servicios, de ahijados, de manicomios, de hospitales y también hasta de muertos. Entonces, lo único que hago cuando a mí me invitan a compartir es poner en tus manos, mejor dicho, en tu mente y en tu corazón, esta información con un solo objetivo, que tu recuperación sea más chingona que la mía, que no tardes tantos años en descubrir el hilo negro, que no te la pasas acumulando años y años en tu grupo pensando que estar sentado algún día algo se te va a impregnar. No, güey, lo único que se impregna en los grupos y no te mueves es la puta enfermedad, nada más. Hay cabrones tan despistados que llegan y me agarran y dicen, pásame sobredad. No, hijo, no se pasa. Sobredad, chingate la literatura, súbete a coordinación, tépate a la tribuna, ve a hacer tu escrito, cabrón, apadrínate, lo más que te puedes llevar es mi pinche enfermedad y como eres esponja vas a absorber todo, cabrón. Entonces, quise hacer esas aclaraciones pertinentes para que no se vayan con la finta y créanme de veras no es terapia de falsa humildad ni de modestia. No puedo decir que soy un alcohólico más, tampoco me paso de sencillito. Soy un alcohólico en recuperación, que el día de hoy he encontrado una manera chingona de vivir, que puedo predicar con el buen ejemplo y no nomás con el ejemplo de que Alcohólicos Anónimos es la alternativa más chingona, es lo mejor que se conoce al día de hoy. Esto para la gente que está por información desde Ramoncito, que ya estuvo en la junta pasada y las dos personas que se pararon, déjenme informarles que Alcohólicos Anónimos sigue siendo la mejor alternativa y no dicho por nosotros los alcohólicos va a cumplir 78 años en junio. Esto viene dicho por gente que estudia, por gente que maneja estadísticas, por gente que maneja todo lo que viene siendo la noticia. Nosotros somos el movimiento más fuerte, importante, espiritualmente hablando y no lo dicen los alcohólicos. Hay un viejo cuento, anécdota, en realidad, de que en una conferencia entrevistando al papa, ese papa viajero, pero hace muchos años, preguntaba un reportero y le decía padre, ¿y en este siglo todavía existen los milagros? Le decía el padre, ¿de qué país vienes? Yo vengo a los Estados Unidos, padre, ¿y tú me preguntas eso? Si en Estados Unidos hace muchos años que ha nacido el milagro más grande del siglo XX, alcohólicos anónimos, con una efectividad tan comprobada que debe de haber como 78 movimientos alrededor del logotipo de doble A, llámesele neuróticos anónimos, padres anónimos, drogadictos anónimos, narcóticos anónimos, grupos gay lévicos, diabéticos anónimos, enfermos en superación, neuróticos anónimos, buena voluntad y de los NAN, tenemos grupos de Alcance Victoria, Tesoros Escondidos que son cristianos pero manejan los lineamientos de doble A, clínicas de mucho casé como Oceánica o Montefénez que cuando tú terminas tu tratamiento y es que tienes dinero para pagarlo, te dicen tiene que ir a un grupo si no va a volver a pagar, güey, de nada sirvió lo que hizo usted aquí. O sea que todos ya nos manejamos a través de grupos de autoayuda. Lo único que falta, les digo, como ustedes ven locos, es hacer un grupo de N.A., pero no de neuróticos anónimos, normales anónimos. Ahora resulta que todos están enfermos, güey, y como todos están enfermos piensas que es normal. Gracias por estar con nosotros. Hace muchos años en un libro y no sé cuál leí una anécdota que hoy quiero empezar como parte del tema. Era un agente viajero que iba de pueblo en pueblo vendiendo y no sé ni qué madres, pero era agente viajero o vendedor. En uno de esos recorridos en un pueblo muy lejano se descompuso su coche. Entonces, buscó por ahí un taller mecánico y pues no había. Dicen, bueno, y cuando se descompone la troca o el trailer, no, pues aquí hay un señor que le halla la mecánica y es el que nos ayuda. Y fue a verlo y este señor fue a ver su automóvil y le dijo, sí, ¿sabe qué? Que hay que cambiar la bomba. Lo único malo es que hay que tener que ir a la ciudad. Y son como cuatro horas y cuatro horas de regreso pues ya se chingó, se va a tener que quedar el día de hoy en el pueblo. Dice, bueno, pues ni modo, aceptó. Buscó hospedaje, por ahí una casita de huéspedes, preguntó que, pues, ¿sabía por ver o algo? Lo mandaron al Zócalo. Un Zócalo chiquito, un kiosco, la iglesia, recorrió las calles todas iguales, no había nada realmente importante. Pues se metió a la cantina, obviamente porque ahí en la cantina pues es donde se arreglan los problemas del mundo y todo y la chingada, pero también se aburrió porque él no tomaba. Y le dice al cantinero, oye, aquí aparte del kiosco y el Zócalo, ¿qué más hay por ver? Pues nada, pues ya vi esto, solamente que vaya a ver el panteón. Yo qué chingada, voy al panteón, pero como no tenía nada que hacer y estaba aburrido, pues se fue al panteón. Siempre como que llama la atención, gracias, mi hijo, todo mostro va a dar la chinga, voy a poco, crees que por el café. Es el de mi grupo, Juan. Todo resulta, compañeros, que dice, bueno, voy a ver el panteón para pasar el tiempo. Y cuando va entrando al panteón y empieza a ver las primeras juntas, viví ahí. Juan Carlos, cinco años, Margarito, tres, Joel, dos, el Pipo, siete, tengo más tiempo que ellos. Y dice, este güey, puta, puro niños aquí. O sea, murió, vivió siete años. Entonces, regresa al pueblo, cómo está entregado y le dice al cantinero, oiga, ¿cuándo cayó aquí la peste? ¿Cuál peste? Pues acaba de entrar al panteón y puras tumbas de niños, siete años. Ah, no, 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 Usted lo que pasa, lo que mucho fuereño, no sabe cuál es son aquí las costumbres del pueblo. Cuando una persona se muere, cuando la enterramos, hacemos un recuento de lo que realmente vivió, no del tiempo que existió. Un llamado de conciencia es un llamado a la vida, un llamado de conciencia es para crecer, no para retroceder, un llamado de conciencia es para ser y no para ser, un llamado de conciencia es para vivir y no para existir. He ahí de este relato. ¿Cuántos de nosotros vamos a vivir la vida pensando ahora que crezca, ahora que termine mis estudios, ahora que me reciba, ahora que tenga mi despacho, ahora que me case, ahora que tenga mis hijos, ahora que tenga mi casa, ahora que tenga mi pensión y cuando volteaste, ¿qué viviste? Nada, todo se te fue en el ahora y ahora y ahora. Muchos de nosotros nos vamos a afanar por el instinto que más atosiga que es el de seguridad y todos deseamos tener una casa, es la mayor prioridad de todos nosotros y como algunos no tenemos medios, hay nada, compras un terreno y te vas en calachingada, por eso te lo dan barato y ya tienes tu terreno y puta, llevas hasta mariachis porque estás festejando que ya te endrogaste para toda tu vida, güey. Primero porque el pinche terreno es en la bonos, y cuando lo terminas de pagar empiezas a cobrar que la varilla, que el cemento y luego contratas todos los pinches albañiles, el 90 por ciento son alcohólicos los güeyes, que cuando ya te dicen mira, aquí vamos a hacer esto, sea como si fueran arquitectos los güeyes, y aquí vamos a poner un murallo, una fuente, no, yo nomás quiero que me levantes un cuarto, güey. Pues mire, que necesito esto y esto y esto y necesito un adelanto, no le des adelanto. ¿Cuándo lo vuelves a ver al güey? Y luego pedo por eso, luego la pida y pinche material se cuarteó, fue el pinche albañil, no le echó paja a los tabiques, dice la literatura. Y ya cuando con muchos sacrificios logras tener tu casa, obviamente se hace un reventón, pero llevas tu casa allá y dices, no, pues me voy a ir al segundo piso para mis hijos, entonces haces tu pinche estudio de este lado para las Yoyis, de este lado para el Brian, de aquel lado para el Anthony y te vas construyendo y a final de cuentas te muriste y quién se quedó con la casa, mejor lo investigues, ¿para qué echas a perder tu casa? Para mí, el primer llamado de conciencia viene cuando yo llego a un grupo, fíjate mi problema sencillito que yo no sabía, llego a un grupo de terapia intensiva porque también voy a aprovechar para montarme en el cabrón de Armando ya que habló de las líneas y todo eso, vamos a desmitificar ese problema que traen los grupos, son problemas de seres humanos, fíjate bien, yo llevo un grupo de terapia intensiva porque ahí me llevó mi hermana, este grupo de terapia intensiva yo ni sé que es doble A, yo voy en Lagunada, cuando yo me doy cuenta estoy dentro de un especie como oficina con una mesa enorme que después seque la mesa de servidores y enfrente se me ponen dos custodios, al lado se me pone uno, mi hermana se queda en la esquina y empiezan a trabajar los técnicos de doble A. ¿toma usted mucho? Pues no, de vez en cuando, pero ya tuve problemas, vomité sangre y la chingada, yo creo que me hizo daño el mole y ya sabes que a todos le hice la culpa, bueno. Nomás por curiosidad, ¿y usted qué tomaba? Ay no, yo pues puro don Pedro y la chingada, ya muy corriente pues el salsa, que mentiras, pero estoy con técnicos que no los puedo engañar. Entonces empieza el técnico a hablar, dice bueno, déjeme decirle que yo sí soy alcohólico, yo sí pedí un 20, bla, bla, bla. Déjeme manifestarle que lo que nosotros padecemos no es un vicio, sino una enfermedad y una enfermedad que viene siendo diagnosticada por la Organización Mundial de la Salud que allá en el 54 diagnosticó que la aglomeración y tu pedo 12 días y te la cortan crudo y a ti ¿qué chingados te importa la Organización Mundial de la Salud? ¿qué chingados te importa la tabla de Chelinek? Y te dice ¿quieres dejar de beber? Pues a eso vengo, señor, nomás regáleme una cuba. Es que ese es el pedo del borracho. Quieres dejar de beber pero sin sufrir. ¿Y qué es lo único que te queda de sufrir? Aquello que te hace estar sufriendo. Fíjate qué pinche círculo vicioso. Es como aquel libro del principito que va un niño y se encuentra con un borracho y le dice ¿y usted por qué bebe? Pues yo por vergüenza. ¿Pero vergüenza de qué? Pues vergüenza de qué bebo. Sácalo de ahí. Círculo vicioso. El siguiente técnico me aborda, me da la misma terapia, le digo está bien, señor, pero consígame una aspirina. Pero en mi grupo juegan el juego como ves en las películas, hay un padrino técnico y uno rudo. Sí, sí, ese es el juego allá en mi grupo, madracho y palmada. El técnico me dijo que esto y el rudo me dijo, mira mi niño, tú lo que quieres es un hospital y esto no es hospital. Mejor vete para tu casa, sigue chingando a tu mamá y a tu hermana, ya que te atindan. Aquí es para hombres, dije, para la madre, pues que ya se dieron cuenta de sus huellas, apenas tengo media hora con ellos. El tercer compañero fue más directo y me dijo, esta casa que ves aquí es de nosotros, la pusimos para gente como tú que no está capacitada para vivir afuera, te la ofrecemos de corazón, quédate con nosotros. Me apendejé y dije sí. Y digo me apendejé porque los cinco minutos que me arrepentí ya no me dejaron ir. El jefe de anexo pues ya estaba ducho en este tipo de líder sacó a mi hermana y le dijo, vayas a su casa, el Pipo ya no es su bronca, el Pipo es el problema de nosotros y lo han cumplido a lo que quiero llegar. A mí me dijeron quiere dejar de beber y le dije sí. En ningún momento me dijeron quiere dejar de beber y les dije sí. Me dijeron, bueno, ahora vamos a ver a dónde quiere ir. Porque hay grupos tradicionales, tradicionalistas de la central mexicana, de la sección México-Yucatán y creo que ya hay hasta de Toluca, cabrón. Tenemos grupos 24 horas, si quieren lo anexamos o lo metemos una granja. Tenemos los del patito que son los del condeso, tenemos los del túnel que son los otros cabrones. Tenemos también grupos de fuera de serie y eso no le basta y inventamos también los cuartos, quintos pasos. Tenemos de seguimiento, tenemos montañes, amigos de Mausal, si quieren les tenemos alcance, alcance Victoria. ¿Quién chingados? ¿Te imaginas si después iba yo loco? A mí me dijeron quiere dejar de beber y dije sí y me quedé en ese grupo. Nací en un grupo 24 horas tradicional. Eso fue lo que me tocó vivir y nada más. Ni soy peor ni soy mejor que el tradicional, ni soy peor ni soy mejor que el cuarto, quinto paso. Ahí llegué. Y lo menciono porque este grupo es de cuarto, quinto y ya mucho grupo nace con muchos nuevos que no conocieron otra línea y ya nacen cuarto, quinto paso. Así de sencillo. Entonces, gente como yo no tiene problemas con nadie porque yo digo todos en su trinchera, todos están trabajando. Ni defiendo, ni apoyo, ni ataco a nadie, cada quien en su bronca. Lo único que hago es informar. Y si dos, tres tradicionales están en la sala y luego se emputan conmigo porque hablo de cuarto, quinto paso, nomás les digo pues son los que están trabajando, son los que me llevan. ¿De qué puedo hablar? Más que de lo que veo. Esto no quiere decir que el tradicional no funcione. Lo que pasa es que hay dos, tres grupos tradicionales y no le hace que me estén grabando, que se están muriendo. Tres, cuatro cabrones ahí, los de siempre, con una pinche cara de aburrimiento, no quieren coordinar. Nadie quiere servir café. Hay tal joven que me desmienta. Tres, cuatro cabrones los de siempre. Sabemos que están vivos nada más porque tienen café y té. Y luego lo más cabrón es que sales del grupo y ves ahí grupo, alegría de vivir. Dejémonos de pleito, dejémonos de pendejadas, dejémonos de que tú las traes. Ya me dio calor. No es cierto, es que quiero que salga en el video mi playera a ver si sale grabada. Es que yo sí soy camisetero, hijo. emperadores portales, mi casa, mi raíz, mi cuna, ahí nací. Compañeros, el enemigo está ahí afuera. El enemigo se llama alcoholismo, el enemigo se llama drogadicción, el enemigo se llama estrés, se llama depresión. Fíjate ahora lo que está de moda. En mis tiempos yo recuerdo que se llamaba huevonada, hoy le llaman depresión. ¿Por qué dicen más? Ay, ando en la depre. Oye, que esto, sí es que me dejó a quellita y ando en la depre. Pero ni te has bañado, ando en la depre. No, pinche hueva, cabrona, en mis tiempos así se llamaba. Como ven, alcohólico, pienso que los voy a verbiar, pienso que les voy a dar la vuelta. Utilizo los sistemas que me funcionaron en la calle, agresión o chantaje. Señor, mire, sí me voy a quedar, pero se me olvidó que tengo que ir a avisarle a mi mamá, déjeme decirle y yo regreso. No pude con ellos. ¿Por qué? Hay un folleto que se llama Punto de Vízo sobre Alcohólicos Anónimos, vas a encontrar lo que dice ahí. El enfermo alcohólico está doctorado en cuatro campos, en el campo de fraude, de elevación de la falacia y la conmiseración. Nuevo, nunca vas a poder con el viejo. Nunca le vas a ganar al padrino. El padrino se las sabe todas y si no, las inventa el güey. Fíjate, ampón allá afuera, y ampón en el grupo, se sabe todas. Maestro en el campo del fraude, de elevación, es más chingón que el jaudín, es escapista. De la mentira, él mismo se las cree. Y de la conmiseración, ay, todo yo, todo yo. Te toca servicio, siempre yo, siempre yo. No te toca, hubo mano negra. Te dan tribuna, puta madre, se van a subir atrás de mí. No te dan tribuna, aquí hay cabrones con padrazgos, aquí hay preferidos. De todo el alma, ya pedo. Si te tocan malo, si no te tocan malo. Entonces, compañeros, en este grupo yo trato de jugar el juego. El primer día no pude, me detuvieron, me atoraron. El agonado y no, yo preocupado porque quería bañarme, me daba vergüenza, tenía 12 días sin bañarme. Yo llegué de chanclas a un anexo y siempre me he preguntado si no sería yo el culpable de que hoy los enchanclen. Porque en mis tiempos no había chanclas, esto se desvirtuó. Tú entras a un anexo donde ves enchanclados y cómo te sientes. Yo me siento mal. Para mí es un espectáculo que no es agradable y yo estuve anexado. En mis tiempos era al revés. Si tú llegabas con chanclas solamente que fueras muy orgulloso seguías con chanclas, pero cualquier compañero decías de buena voluntad me traes unos zapatos, unos tenes. Sí, ¿qué número eres? No, pues con necesidad soy estándar. Si son del 6, pues recojo los pinches dedos, guardé la bronca. Si son del 8, pues les pongo estopa o papeles, me vale mal. Hoy los enchanclan, cabrón. Ya le pregunté a un guía porque ni saben. Oye, ¿por qué los enchanclas? No, pues se echa a correr a alcanzarlo y ¿para qué lo correteas? De aquí lo que le alcanzas regresa, ya te vaciaron el grupo, los otros no seas güey. Situaciones que se han ido confundiendo. ¿A lo que voy? Cuatro días. Cuatro días tenía yo en el anexo, ya me habían dejado bañar, ya me había arrasurado, ya me habían dado unas garritas, una camiseta limpia, un pantalón y unos tenis, recuerdo que eran tenis y ya me sentí preparado nuevamente para salir al mundo y ya fueron cuatro días. Dije, la mañana me paro, me voy a la junta de estudio y ahí me voy a desayunar, ya no entro a la otra junta, hablo con el jefe de anexo, le voy a pedir que me haga mi cuenta porque ya debo tener un pinche cuento nonón, no traigo dinero pero luego le vengo a pagar, no hay pedo, que me la den a bonos chiquitos el güey y la chingada. Voy a llegar a mi casa, le voy a decir a mi mamá, mamá, ya encontré la solución, ya no voy a beber. Hermano, perdóname por todas las broncas que he tenido porque vivía en la casa de mi hermano, préstame 20 pesos para conseguir trabajo, me voy a conseguir trabajo y empiezo a pagar lo que debo, ya no quiero tener deudas con nadie, pago lo que debo y sigo trabajando para empezar a vestirme porque tengo que conseguir novia, es lo que me ha de hacer falta. Ya conseguí la novia, ya la conquisté, pues obviamente, pero ahora sí me voy a casar para sentar cabeza, ya me voy en un pinche crucero, me voy de luna de miel y como siempre me he sentido chingón para todo y ya la traigo embarazada. Nueve meses ya tengo yo femenlos, hijos del Pipos, inteligentes, puros dieces, los voy a meter a escuelas particulares que estudien natación, taekwondo, aeróbics y cuanta madre, los voy a meter a que estudien piano, canto. No, 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 una chingonería. Ya van creciendo mis chavos, los mando al extranjero porque aquí es la pinche educación, pregúntale a la que está ahorita ahí adentro, caro, nada más que yo te digo todo. No digo nombres porque está grabando este cabrón, pero bueno. Y ya se van a ir al extranjero, van a regresar con su diploma, ya van a, un cabrón va a ser arquitecto, el otro cabrón va a ser doctor, ya van a llegar con sus noves, van a llegar con sus hijos, ya tengo nietos y estoy en mi reposé con mis nietos y digo que no estoy loco. Estos señores se llama inconsciencia, se llama insanidad mental, se llama falta de sano juicio, veintiocho años viviendo a lo pendejo y mi mente en menos de un minuto arregló mi pedo. Obviamente los técnicos no me dejaron ir de barbas, el jefe de anexo trabajó, no aflojé, pincho presión descarada, me dijo ok, ya hicimos lo que pudimos, no quieres salvar tu vida a la chingada, aquí la puerta de mi de 220 y me salgo encabronado. Dije, tú vas a querer ir, la verdad es que me mentó la madre y ofendido yo mentalmente dije que si iba a venir a mis juntas ahora no vengo, chingada. O sea, ya sabes que es lo primero que dice para castigarlo, ahora no voy, a ver qué hacen sin mí son semanas de unidad esos güeyes. Y me detuvo un padrino en el cual yo ejerzo lo que te digo, el chantaje, la agresión, los cuentos, las mentiras y no pude porque estaba ante un técnico de doble A doctorado en los cuatro campos que te acabo de manifestar. A grado tal que tuve que doblar por primera vez las manos en mi vida y le digo, señor, nunca me habrán hablado como usted, tiene usted a la razón, se me cae la cara de vergüenza y yo me quedaría, pero no puedo, mi problema es mi mamá y saco la última pinche carta, la que siempre tenía guardada, quemo el último cartucho, mi mamá y no me funciona, el padrino se aferra y me encara mi verdad, como gato boca arriba ya sin ninguna salida porque me arrinconó, le pregunto, está bien, pero cuánto tiempo me voy a quedar, solo por hoy, nada más por este día, dije, ah, pues está toda madre, me voy mañana. Esto, compañeros, compañeras, gente no alcohólica, fue el 8 de enero de 1982, ahí vamos a empezar el tema, nunca pude vivir porque el pasado hacía que me conmiserara, es que papá me abandonó cuando tenía 11 años, a los 14 se fue y armó otra familia, es que mi mamá me la atropellaron y camina con una muleta, tiene una placa metálica, mi hermana Esther la que más quería, se murió antes de los 40 años en un lavadero, mi primo el ruso, mi Ñuñicarne en la actividad se desbarancó en el estadio Azteca a la edad de 25 años, yo no tengo trabajo, tengo problemas, perdí el seguro, siempre conmiserado con el pasado y angustiado por el futuro. ¿Vives tu presente? Vuelvo a reiterar, ahora que me case, ahora que me reciba, ahora que me jubile, ahora que me divorcie, si el día es hoy, primer llamado de conciencia sólo por hoy, no te futurices, vive este día como si fuera el último de tu existencia. Obviamente, yo tengo una grabación nefasta, grabación fatalista desde mexicano que soy, el mexicano nace con esa pinche mentalidad de que uno vale para pura madre. ¿saben ustedes que en muchos lados del extranjero a nosotros nos pintan en unas putas calcomanías o dibujos donde está un cabrón hindo ensarapado con su sobrero siempre echado ahí durmiendo? Dios nos dice qué poca madre, si así no somos, ¿será cierto? Desde chavo, ¿qué vas a hacer de grande? Yo astronauta, ay hijo, ¿cómo mal que tu tío te preste el taxi ahora que aprendas a manejar? ¿Qué quieres ser de grande? Yo bailarina, ay, vas a terminar un table dance. Desde chicos a menos en mi entorno te pisan, te jalan, te pendejean, la pinche crítica es muy cabrona. Ahorita vino a mi mente y yo siempre le hago caso a mi mente. Un día en un relato que por ahí luego hasta pienso que invento yo estas madres, era una aldea de ranitas y las ranitas jóvenes pidieron permiso para hacer una excursión y las ranas grandes dijeron, ok, pueden ir aquí, pueden ir acá, pero no vayan de aquel lado porque ahí hay un pinche pozo muy cabrón donde se han caído muchas hermanas ranitas y nadie no ha podido salir de ahí. Y ya ves que a los jóvenes diles, no hagan esto y haz de cuenta, ya ni vieron a dónde va a ir, chingues, vamos a ver el pinche pozo. Y es que este pozo era engañoso, desde arriba no se veía tan gacho. Y dijeron, no, ¿sapó con no podras? No, pues yo sí, pues, sapo el último, chingues, y se avintan las pendejas, pero ya cuando caen y se dan cuenta que el pinche pozo era engañoso, está muy alto. Por ahí llegaron los viejos, se asomaron, ya ven, les dijimos y algunas ranas saltaban, 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 ni te esfuerces, no gastes tus fuerzas, déjame ver si pedimos ayuda, a ver qué podemos hacer. Nadie no ha podido salir de ahí y todas, pum, pum, solamente una pinche rana loca, chingue, 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 y chingue, hasta que salió. ¿Por qué salió? Era sorda. No cayó, ahí se apadrinan los nuevos. No, no es cierto, no, lo vamos, lo vamos a aglosar. Esta pendeja, creo que le decían, ánimo, arriba, tú puedes, a la siguiente, hay que hacer oídos sordos a la pinche crítica del medio entorno, porque si no, no vas a vivir, te van a domesticar, vas a crecer con la idea de crecer en la vida y encontrarte una pareja que te haga feliz, esa es la puta ilusión del ser humano. Niñas de esta sala, entiéndanlo, no hay pinches príncipes encantados, ya no andes besando sapos, hija, ya te acabaste el puto pantano y no entiendes, ese es un pinche cuento. compañero, ya no anden rescatando princesas, ya no quieren ser rescatadas, cabrón, ahora quieren que el pinche dragón se las coma y ahí vas tú con tu pinche armadura oxidada, Fisher. Romance perfecto, seguridad absoluta, aprobación total, falacias, engaños, mentiras, por eso nos escapamos a través del alcohol, de la droga o de la ración enfermiza. Yo mucho tiempo tardé en preguntarme por qué son tan dependientes, siendo que hay un dependientote, siendo que todos lo dicen esa pareja no te conviene, no sé si les haya pasado en la casa, que normalmente la bonita, la joya, la chulada de la familia que piensa que hasta se va a casar con un rico para sacarte de pobre, siempre termina a enamorarse del pinche vago gañán de la esquina, güey, explícame eso. Y todos le aconsejan, no hija, tú estás para escoger, que no ves ese pendejo, ni trabaja así, lo que pasa es que trabaja de noche y por eso no se dan cuenta. Pero la otra vez lo agarraron por marihuana, no era de su primo, pero le hice el paro, o sea, ah, güey, muy en el fondo la niña sabe que tiene razón, entonces, ¿por qué se encapricha? Porque la niña piensa, es que con mi amor, no voy a cambiar, hijo, de una vez te voy a tumbar tu pinche sueño. Yo vengo de Anexos donde vemos 30, 40 padrinos especializados y nunca hemos podido enderezar un pinche jorobado espiritual y tú piensas que con tu amor, hija, lo más que va a pasar es que también es también drogadicta, alcohólica y si no lo vas a mantener. Sepa, la chingada tiene que ver con el tema, pero así vino, me vale madre. Entonces, yo desde niño, compañeros, yo crezco con la ilusión, mire, eran tres mis pinches sueños, o sea, alguno me fallaba, crecer y que una muchacha rica se enamorara de mí y no nomás era un sueño así de la cama, no, yo era pobre, jodido, pero me iba al Parque de los Venados, allá en la Avenida Juárez y me propuse aprender a patinar, dígate, de barrio, de Callejón y yo andaba ahí en el patinerama porque bajaban todos de la del Valle y de la Narvarte, me metí al bol Narvarte a aprender a jugar boliche, dígate, yo llevaba al macueco y al granadero, esos güey, bueno, no sabían luego ni caminar y yo quería que aprendieran a patinar. Mi sueño es que una niña rica se enamorara de mí, como en los cuentos, papá se iba a poner, pero nuestro amor iba a ser más grande, papá iba a tener que doblar las manos, me iba a dar a su hija y aparte alguna empresa o alguna gerencia. Se arregló mi vida. El otro sueño era sacarme la pincha de lotería, pero nunca he comprado boleto. Por cierto, sí, lo voy a comentar, también hay que platicar lo bueno. Fíjate que hace apenas como unos dos meses me invitaron a participar un grupo guerreros Guerreros La Paz de Ocotitlán, ahí arriba de Chalco y se me acercó una niña con su talonario y yo honestamente yo no compro boletos, te voy a decir por qué, porque yo estaba dentro de mi grupo, dentro de la séptima y estoy apenas criando, estoy criando siempre bien medido, pero esta muchacha tenía 18, 19 años y ya ves cómo es el puto ego, cabrón, ni modo que no le come, sin un pinche padrino y ni trae ni para un puto boleto, ya me agarró sinchado. Y le digo, bueno, pero para no ser muy codicioso, dame nomás uno, ya trabajando mi defecto de la codicia. Y ya me da el pinche boleto, le digo, ¿cuánto es? Dice 20, y dije, ya valió más de mañana, no hay torta de milanesa, chinguazo, chacazo de huevo y sin quesillo, güey, porque son tres varos más. Y ya le compré el boleto y la chingada, me olvide. Como a la semana me hablan a la casa y dice, mi esposa, ¿te hablan de guerreros de ocotilales? Pues acabo de ir con ellos. A algún cabrón le endeliríe y me van a demandar o qué pinches pedos, dije yo, pero luego llevas ese pinche riedo. ¿Qué te habla la compañera, no sé, si Miriam, si Udide? Sí, mi hija. Padrino, buena noticia, ¿te acuerdas que me compraste, igual sí, te sacaste el horno de microondas, dígate. Todavía no lo estreno porque no he ido por él, pero me lo gané. Y el tercer sueño que yo tenía es que mi familia me heredara, pero mi familia lo único que heredó fueron deudas. Entonces, el alcohólico como yo va a vivir un mundo virtual, siempre soñando con la princesa que lo saque de pobre, siempre soñando con que papá y mamá o soñando que un pinche caro te aviente y que te pague la incapacidad para toda la vida porque así eres de huevón y la vida es otra, cabrón. Entonces, empiezas siempre terminando conmiserándote por el pasado, por haber nacido en un callejón, por venir de las portales, porque papá te abandonó, porque no terminaste una carrera, porque terminaste de despachador de gasolina, cabrón, porque la novia que siempre quisiste te mandó a la chingada y siempre te andas conmiserando, pero encuentras una solución, el alcohol. ¡Puta chingonería! Imagínate, yo había tenido mis pequeños traguitos, soy de callejón, en aquel tiempo lo que rijaba era la tecate, limón y sal, luego soy tan descriptivo que digo, no, no despertaré la obsesión de alguno de estos güeyes, bueno, pero es otro pinche pedo. Me aventaba mis pinches traguitos, pasaba la rueda de la caguama, le daba un trago y nada más, pero esta le da de 16 años y lo recuerdo bien en una tardeada allá en Casa Alemán, donde la anfitriona era novia de uno de mis amigos, donde entramos a la sala, en el patio estaba la tocada y sale con una bandeja con cubas y ella llevaba migas y todos agarraron y yo dije, si no la agarro me voy a ver mal, la presión del medio entorno, cabrón. Entonces agarré mi pinche vaso, chinga a su madre, me aventó un pinche madrazo para no quedar mal y esa madre quema, pues en aquel tiempo era yo virgen, güey, o sea, imagínate, alcohol, no mames y te pregunta, ¿qué tal está? A tu madre no puedes ni hablar, güey, pero ni modo de que diga, está muy fuerte, échale más chesco, no tienes del agua, no, pero esta madre tiene una rara peculiaridad, el alcohol es la única sustancia que cuando tú la ingieres no la distribuye el cuerpo, es una sustancia volátil, entonces tú la ingieres y todo se te va para arriba, güey, y tiene una peculiaridad que tiene una madre que se llama desinhibidor, ¿por qué? No me pidas tanta investigación, vengo de barrio, bueno, lo más que tiene desinhibidor, o sea, que si eres acomplejado ya te sientes, si eres leandrón, no, ya te sientes más chingido, ese puto, qué pedo, fíjate. Y lo más importante es que al verser tus complejos haces cosas que nunca hiciste en el juicio, por ejemplo, yo, yo sabía bailar, a lo pendejón, pero sabía bailar porque vengo de una familia numerosa y en mi familia todas las niñas, desde niñas bailan, las mujeres tienen ritmo y mis primas siempre me obligaron a bailar y yo más o menos bailaba, entonces a mí me encantaba, el rock and roll, entonces imagínate, en alguna tocada y en la vecindad empezaba el pinche rock and roll, normalmente los team tops y yo empezaba con la pinche pata para acá porque sí me gusta y decía, sácate a bailar a la Teresa, no, ese es bien pendeja, sácate a bailar a la Mariana, ese es bien pinche apretada, sácale, no, no va a querer, pues aunque sea tu prima, no, pues esa te regaña, total, acababa el pinche rock and roll y yo no bailaba, güey, ¿por qué? porque mi pinche permá decía, desde que yo me parara, todos iban a ver, va a bailar el Pipos, güey, no creo, sí, míralo, ya se paró el puto, así pensaba yo, y qué va yo ahora que decía, mira, iba a sacar a la María, no va a querer bailar, sentía que todos estaban fijándose en mí, por eso mejor me quedaba sentado, pero esta madre te transforma, y en lugar de tener el miedo que digan, mira, va a bailar el Pipos, hasta dicen, voy a bailar, güey, es que pedo, pista, cabrones, va a bailar el Pipos, fíjate, qué puta locura. Obviamente, como Bill W, cuando tiene 28 años, se toma su cóctel bronze, dice, cuando yo tome mi primera bebida, a los 28 años, así lo manifiesta él, yo puedo descubrir que esa barda, ese cerco, ese muro que me separaba de la gente, desaparece, y me doy cuenta que le soy simpática a la gente, y lo más importante, me doy cuenta que la gente, la gente me es simpática a mí, es la chingonería del alcohol, por eso nos jugamos, entonces con el alcohol, tú te sientes arquitecto, te sientes ingeniero, eres políglota, cabrón, y andas brindando, y esa madre que saluda en húngaro, pendejo, ¿qué no sabes? ¿Sabes de política, sabes de religión? No, de fútbol no se diga, ¿cómo es pendejo? Hubieras metido al chicharito, llores de todo, lo sabes, y con pedos terminaste la secundaria, así como en algunos grupos que no va a decir nombres, en que los padrinos se disparan y ya piensan que son psicólogos, psiquiatras, doctores, ya te dan recetas y la chingada, te dan consejos matrimoniales y son dolteros los pendejos, te dicen cómo de cara a tus hijos y los suyos están de jefes de anexo, te soban los pinches huesos, tenés las pinches cartas, todos lo saben y después te enteras que en la primera terminaron los güeyes. El pinche alcohol tiene esa pinche ladra, pero nunca viví un mundo real, siempre me escapé, siempre me enfoqué. Entonces, imagínate, cuando llevo al grupo en la primera aplicación, sólo por hoy, disfruta este día como si fuera el último de tus días, cabrón. Si vas a comerte un taco de carnita, disfrútalo, estoy chingando, ching, la diabetes, oh, que la chingada, entonces no te lo tragues, pero si te lo vas a tragar, ponle salsa y disfrútalo. ¿Tienes ganas de fumar? Pues fuma. Ay, ya rica, ahí valió un mal. Ahí está el pedo. Y no te digo del otro que se te antoja, al fin que es tu pedo. Te quieres comer el chocolate, me vale madre, tú eres el que pagas la etiqueta, güey. Pero el ser humano siempre es así. ¿Sabes que lo que no debes de hacer? Ay, la regué. Ay, ay, la puta, no vives. Siempre con una puta presión, miles de temores, dice la literatura, en existentes, que siempre has manejado tu mente. El llamado de conciencia empieza a través de un despertar, de una experiencia, conversión, metamorfosis, como quieras llamarlo. Y viene desde la experiencia de llegar a un grupo, porque viene nuevamente al rebaño humano, aquel aislamiento que tenías y que manejabas. Es que a la sociedad me hizo un lado, no, hijo, la sociedad siempre te llamó, te protegió, tú no te dejaste. De acuerdo cuando escuché al brazo y lo cito, que manejaba el ciudadano Padrino, es que Padrino, yo terminé en un carro abandonado y le dijo al Padrino, no, Rubén, el carro tenía dueño, el abandonado eras tú, güey. Por eso mucho alcohólico quiere beber hasta morir, nada le llena, nada le satisface, todo el universo está en su contra, Dios está en su contra, todo está en su contra, para qué vivir, para qué nací, para sufrir, mejor me doy un pinche balazo en medio de los dedos. Llegas a alcohólicos anónimos y desde el principio te hacen servidor. En mi grupo si llegas muy madreado te paran enfrente para decirle a los otros si quiere llegar así, cabrón, sígale. Si más o menos llegas bien te ponen a cuidar a otro que está más madreado. En mis tiempos llegaba mucho alcohólico, te por ocho, para nosotros un delirio, un ataque, este es un diario, vivir, para nosotros el servidor tiene que estar atrás del otro cabrón agarrándolo porque si lo suelta se va de hocico, para nosotros dar una junta de información a que está el técnico hablando de la OMC y el otro le tiene que estar agarrando la pinche cubeta porque está vomitando los hígados. Pero viene el servicio y empieza a tener sentido de pertenencia, ese conocimiento de saber lo que manejaba Bill W, que eres atractivo a los demás y que los demás son las… Pero ahora sin alcohol, en vivo y a todo color, ahora eres el Pipos, cabrón, ya tienes una guardia, porque desde que yo tengo guardia, por eso me conocen como Pipos, ya van dos, tres invitaciones y ese fue el, no sé si fue el Armando de aquí, del primer encuentro que pusieron a Nulfo Tinoco, de esa vez les dije yo no me llamo Tinoco, pero me vale más que sigan poniendo porque soy anónimo, nunca voy a decir mi apellido y siempre me presento como Pipos porque desde que yo llegué a un grupo de terapia intensiva apenas tenía unos días, una guardia que estaba vacante, como yo ya me había atrepado a coordinar, porque yo llegué bien pinche loco a doble A, apenas tenía una semana, faltó el de la guardia, y el jefe de anexo tenía que salir y le dijo a los anexados ¿quién la va a coordinar? No, yo no, que la chingada no, y le dije pues si quieres yo la coordino, y me dijo ¿a poco ya sabes coordinar? le digo pues no creo que sea difícil, toco la campana, le he anunciado, pasa un güey, bajo ese güey, subo otro güey, paso otro güey, nomás hoy pasa güey y se fueron con la finta y le digo pero a mí me pones pipos, dice yo te pongo como quieras pero cumple con tu guardia, cabrón, a mí me vale más de que pongas Rockefeller, pero cumple con tu guardia, y ahí es donde me siento yo nuevamente parte de la vida, compañeros, que fue difícil, sí, porque no les entendía, yo manejo por eso mucha experiencia espiritual de una de esas salidas allá que íbamos a, no sé, si a Catlipa o a Temisco o algo, que iba con el padrino, así iban felices cantando y yo decía no eran pedos los padrinos y luego hablando, ya ves cómo hablan los padrinos, pura pinche terapia submarina y la chingada y tú de nuevo la pendejaron, te ríes porque se ríen y para que no digas este pendejo no entiende, pues no entiendes por eso te ríes güey. Y de repente pone por ahí radio mi padrino, cántale chino, pues es que no me la sé, sí, pero tus pinches complejos no te dejan, anduvieras pedo y estuvieras bailando arriba del coche, cabrón. Llamado de conciencia, de conocimiento y dice el padrino, mira, todo lo que creó Dios y todavía pendejos se preguntan, ¿existerá o no existirá? Mira lo que creó y con tal perfección. Y sabe lo más importante, chino, ¿qué padrino? Que es gratis y no nos damos cuenta. ¿Alguna vez ustedes han amanecido y digan, ay mira, hoy no hay aire ni contaminación, qué chulo se ve listas igual, ¿sí les ha pasado? ¿Cuánto tiempo lo ven? Milo, por horas no te cobran, hija. Ni modo que digan, órale, hora para atrás, huevo, yo no. Pero como no estás acostumbrado, acostumbrado, estaciarte, si te dijeran 50 baros por hora, ahí estarías de pendejo pajando, pero como es gratis. Y luego dice un cabrón, hoy hoy, el canto de los pajaritos, yo decía, si se están cayendo de la contaminación. Y luego me remate y dice, ¿ya viste que los verdes tienen diferentes tonos? Oye esa pendejada. Este güey me decía que ver a los, yo no veía ni lo verde, hijo. Y este güey que quería que ver de pistache, que ver de bandera, que ver de limón, no mames. Porque venía salvaje, yo venía en un estado catatónico, velo en el diccionario. Yo venía en un estado catalíptico, velo en el diccionario. Yo venía muerto, viviente, luego pienso que los muertos no están en el panteón. Yo los veo caminando en las aceras. Yo los veo formados en las pinches escaleras eléctricas del metro. Yo los veo formados en las pinches taquillas y ya cuando llegan pendejos ni iban a comprar el boleto para el fútbol, creían que era para el cine. Yo los veo en el diario vivir. ¿Cómo te ha ido? Pues regular, dos que tres, puta madre, volví a subir la gasolina. Volví a subir esto, puta madre, no hay trabajo, pinche crisis, pinche gobierno, todos se lo roban. ¡Puta madre! Yo tengo un trabajo de relaciones públicas y me digo, ¿cómo le ha ido bien, jefe? Y se me quedan viendo como raro. Bien, le digo, sí, pues en esta chamba la tienen que entrar a huevo, yo vendo gasolina. Y se quedan en la pendeja, porque creo que en mi país es un deporte quejarse. Hay que hacer más dos títulos para que se pongan chingones. Hace unos años vino para acá, para Puebla, para Balsequillo, vino una ingeniera alemana, vino a impartir un curso, estuvo tres meses. Le hicieron su despedida, ya ves cómo son los mexicanos, María se la chingada y le pidieron que tomara la palabra y dijo, me voy enamorado de su país. Tienen un país que muy pocos existen en el mundo, si acaso habrá uno como Brasil que reúne selvas, litorales, mares, especies, todo, todo, oro, minerales y además tienen un carácter los mexicanos. Siempre andan en la fiesta los güeyes. Casi nos dijo, ¿cómo no van a ser borrachos si todos sus santos los festejan con alcohol? Tenemos 365 santos y si eso no te va a estar, ahí andas correteando a los gachupines el 15 bien pedo y luego al 16 toca la pinche campana de ahí de Dolores y no te vas a la coordinación y luego que viene el año nuevo y que vamos a festejar a Jesús, te pones bien pinche pedo y luego que vienen las posadas y las preposadas y las posposadas y luego que van a festejar tu bautizo y tu comunión. Ahora está la chingada presentación de tres años, ahí anda la niña toda estresada con su vestido ya acá con los hombros desnudos y sus chambelancitos tres meses ensayando. Ya la mero lo se apanica y dice, madre, si la mamá se pone histérica. Si contrató hasta un coreógrafo, güey. Todo dice la ingeniera alemana, solamente algo sí les digo, al fin que ya me voy, qué poca madre tienen los mexicanos, cómo tiran comida. Dígate, un país en crisis, en recesión, que nunca hay dinero. Dice, nunca había visto alguien que tirara tanta comida como ustedes. Aquí llega la hora del almuerzo y todos sacan su vianda, bueno, hoy para estar actualizado su tupperware y todos van y compran mínimo medio kilo de tortillas. De ese medio kilo de tortillas dejan fácil cinco, seis, siete, ocho tortillas cada uno y todas esas tortillas se van a la basura. ¿Saben qué nos dijo? A ver si un día no tienen una pinche guerra para que sepan lo que es el hambre, porque Alemania lo vivió. Imagínate allá en Biafra, imagínate en África, bueno, ¿para qué están pinches lejos? Vete con los tarahumaras, vete con los raramuris, porque luego ahí andamos, ay, que los africanos, cuida a los tuyos, cabrón, que andas ahí de pinche en el pelo en otros países, aquí en la sierra. Tienen que caminar ocho horas para ir por una puta despensa de medio pinche litro de aceite, un kilo de arroz y de frijol, pinche piloncillo, dos putas velas, abre tu refrigerador y dime cuánta comida tienes, hijo de su puta madre. Pero no hay chamba, no hay trabajo en mi país, a donde quiera que yo voy, veo, solicito empleado, solicito trabajador, solicito secretaria, solicito ayudante, solicito panador, solicito chofer, dicen que no hay chamba. Han de querer que diga, solicito gerente que con pedos terminó la tercera de pleno, güey. Entonces yo manejo todos estos compañeros porque a la llegada de alcohólicos anónimos como muchos de ustedes, yo pensaba estar un tiempo a ver en qué les caía el pinche truco, irme a comer el mundo nuevamente, ahora ya había entendido la lección, voy a ponerme a chamear, consigo novia, me caso, tengo gemelos, ¡loco! Pero estos güey estaban más locos que yo y me metieron al servicio y por primera vez mi vida tiene un sentido real, estoy cuidando a Luis, le decían el visconde, pobrecito se le iba un ojo, había reincidido, trabajaba ahí en el mercado de portales y me dijeron, dale de comer al visconde, chí, padre, no, cómo no, a su madre me siento con él, le empiezo a dar su sopita y que entre en delirios este güey, pa' la madre, no, échalos para allá que se me suben y yo me espanté, pues yo era nuevo, yo decía, pero no me los eches a mí, güey, chielos para otro pinche lado y luego reclamé, dije, oye, si ya sabían por qué me ponen a mí, si ustedes ya sabían, sí, pero cómo crees que aprendimos, es que no hay folletos para esas madres, es como el andar en bicicleta, así te compran un avenoto o una pinche magistrone, así te den tu instructivo, chingón y todo, tu casco y tu… así es instructivo, digo, nalguita en el asiento, pata derecha, pedal derecho, pata izquierda, nos lo va a subir, se lo da en la madre, impúlcese, te vas a dar en la madre, aunque sea magistrone, ¿cómo aprendiste a andar en bicicleta? ¿Cómo aprendiste a vivir, piposo? Cayéndote y levantando, dice la literatura, la magia de Alcohólicos Anónimos, el éxito de Alcohólicos Anónimos es que nosotros no orientamos ni aconsejamos ni predicamos ni apadrinamos a través de la virtud, Ramón, sino a través de todo lo contrario, a través de los errores, te vamos a platicar dónde la pendejeamos, dónde la mente nos engañó, esa pinche obsesión sutil, cabrona, ese pensamiento fijo, idea constante que desplaza el resto de las ideas, ese saber que el alcohol se convierte en el centro de todas tus actividades, este ir a un cine y ya llevar tu pinche Coca-Cola preparada con alcohol, ese irte a un pinche paseo, una excursión donde toda la gente lleva su balón y su red y tú ya llevas tu pinche caja de cervezas, cabrón, todos en la abierca nadando y tú en la orilla asoleándote ahí como echando tipo, ¿no? Bien pedo, güey, desde que te ibas y regresabas, el gran éxito de Alcohólicos Anónimos es que nosotros no orientamos ni apadrinamos a través de la virtud, sino a través del error. Estás escuchando todos los errores y cómo podemos salir de ellos, de llegar dormidos, inconscientes, catatónicos, catalécticos, el día de hoy estamos vivos, cabrón, estamos de pie y estamos dispuestos a trabajar y con el que extienda su mano, dice yo, responsable. No importan las distancias, no importa el camino, no importa lo que inviertas, aunque hoy hay cada pinche generación más huevona. Acabo de ir al mensajero, llevábamos un viejo, una chulada de padrino de Nesa, su nombre es Simón, lo llevábamos, creo que a escuchar al texto, esconde que ese cabrón las pone pero chingonas, nos puso locos porque nomás empieza con su canción de las que acaba de componer, algo tiene este café, no hombre, puta, parece que andábamos drogos o pedos y salimos ahí, hay un chingo de tacos porque es en venta de la boca, hicimos una mesa de doce cabrones, estábamos tradicionales, 24 horas, cuarto paseros, bueno, uno hasta aquí iba pasando y preguntó a una dirección, decimos, ¿qué era información? dijo, sí, pues siéntate, güey, que le damos un... Y les decía yo a los chavos, ese señor que ves en la esquina echando del más y sonriendo, ese señor en 15 días va a cumplir 35 años de sobriada en doblea, pero eso no es lo importante, les decía a los muchachos que venían de San Andrés por cierto, ahí les traje propaganda, por si lo quieren llevar se va a poner de poca madre y dicen a las... Digo, el señor, ¿saben cuántos años tiene de edad? 92 años y le falta un pie, camina con muletas y anda en los servicios y anda en los eventos mientras tanto, cabrón huevón. Por eso, ¿por qué creen que hacen estos eventos para ver si así vienen a sus juntas, hijo de la chingada? Hasta andamos inventando temas para ver qué pinche pedo, total, acabó la cuenta y nunca dio el tema a este pendejo, pues es que no me lo sé, güey, así de fácil. Llamado de conciencia, llamado a la vida, pero que hay un problema, nos da miedo vivir. Hay una canción que a mí me alucinaba, no sé si la han escuchado, creo que de los bríos, tengo miedo, tengo miedo de vivir y tengo miedo de para la madre, fíjate, qué puta locura. Llega el momento, mi buen amor, que si bebes, sufres y si no bebes, sufres, y dices, ahora qué chingados voy a hacer de mi vida. Llega un momento que piensas que son las circunstancias las que te hacen beber, quieres cambiar las circunstancias y sigues bebiendo, sientes que todos te avientan el rollo, que nomás a ti te regañan, que todos chupan y no larman de a pedo y por qué contigo sí. no quieres vivir, porque le tienes miedo a la vida, eres un cobarde, le huyes al compromiso, le huyes a la responsabilidad, por eso buscas culpables, por eso no quieres resentirte, fuera de lo normal que quieres resentir, siempre a lo anormal, no sabes perdonar, siempre buscas culpables y justificaciones, porque un llamado de consciencia es darte cuenta, como diría, de siderata, sea que te resulte claro o no, el universo marcha como debiera, lo que pasa es que tú vas en contra del universo, ya hace frío, larmas de a pedo y quieres que salga el sol, sale el sol, hay que pinche calor, oh, que la chingada, tienes vieja y ya la quieres botar, no tienes y le dices échala padrino, por fin, tienes trabajo, te quejas, no tienes, estás chillando, esa madre. Fíjense que un día en mi grupo vi una oración que creo que se llama de entre todos soy el más afortunado y hay una parte que me acomoda en este tema que hoy se las vengo a regalar, a mí me pactó desde luego y parte de esta grosa dice a Dios le pedí de todo para gozar de la vida sin darme cuenta que Dios me ha dado vida para gozar de todo, ese es todo el pedo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué has de conocer gente que lo tiene todo y no es feliz? ¿Y alguna vez te has preguntado por qué gente sencilla desde que vende mazapanes y chitos ¿cuántos los ves emputados a las señoras? Porque le diga su niño, fíjate pendejo, te van, no, los niños andan ahí, cuatro, cinco, abusados, no te vayan a chingar, los niños ahí. ¿Y dónde que llevan de ocho, siete, seis, cinco, pues qué van a saber de planificación? Y si saben, pues les vale más, les sale más caro un pinche condón que una lata de Sardina Dolores, prefieren la Sardina Dolores y los ves felices comiendo su taco de chicharrón, comiendo su Sardina Dolores, tú llegas al VIP si te emputas porque tienes que esperar mesa, ellos no se emputan, se sientan en la banqueta y a la chingada, no, ahí pues se van al pinche camellón y hacen ya de campo, güey. ¿Cuáles son sus preocupaciones? Imagínate un cabrón que debe mil pesos, ¿será el mismo suprimiento que un cabrón que debe un millón? ¿Será la misma preocupación tú que tienes bicicleta, tú que te acabas de comprar un pinche Audi 2013, todavía en el enganche pagas y estás pensando ¿y si me lo roban? Me hubiera comprado mejor uno más barato, le voy a poner alarma, no, pues todos no se lo llevan y si le pongo bastón con ese te dan, güey, y si me quedo a dormir en él, también se lo llevan, pendejo. Entonces, yo manifiesto todo tipo de situaciones porque aunque estaba en alcohólicos anónimos, durante muchos años, muchos años luché para convertirme en un mal, fíjate qué locura, llamado de conciencia. Un programa espiritual, ¿con qué lo tienes que recorrer? Pues con el espíritu, son rutas espirituales y tú lo recorres con el conocimiento, con la lógica, con el intelecto, con el raciocino, con la soberbia, con el orgullo, con el ego, con el egotismo, por eso chocas pero padre, no hago todo lo que me dicen ustedes, por eso güey, a ver lo que te dice la literatura, es muy diferente. No sabes vivir o tienes miedo a vivir porque vivir es un compromiso, es el oficio más difícil, aprender a vivir es un arte, no cualquiera aprende a vivir, la mayoría sigue soportando su pinche pasado y angustiándose por el puto futuro. ¿Qué puede tener la capacidad de llegar a la noche y decir gracias Dios mío porque el día de hoy me regalaste un día, no, oye, échame la mano, mira que mi renta y mi chamaca le van a hacer los estudios de los ronques o que le salga bien y yo no quiero decirte las cosas pero en el grupo hay un güey que nomás está chingando, está alejando los nuevos, ¿por qué no lo mandas a beber? fíjate, dices que estás en tu tercer paso y toda la noche discutes con él, imagínate, un Dios discutiendo con Dios para la madre. No sé si se acuerda de Juan Carlos, ya tiene, no este año sino el anterior en un simposio, decía uno de los organizadores, creo Robert Ote, porque viene gente de provincia, de cuarto, quinto paso y le preguntaron, oye Padrino, ¿tú sabes la diferencia entre Dios y un Padrino? No, y yo decía, pues yo tampoco, ya dilo güey, entonces me dijo este compañero, creo que venía de Veracruz o Michoacán porque están ya en toda la República y le dijo la diferencia de Dios y un Padrino es que Dios nunca se ha sentido Padrino y la capté de volada, ya tengo años en este desmadre, no lo captó lo malo, hice una pinche lista mental de los Padrinos que se las iba a yo aplicar güey y en la noche llega un llamado de conciencia, era para mí, pendejo. Dios nunca se ha sentido Padrino pero habemos Padrinitos imagínate los pleitos en la noche cabrón, oye que no estás viendo el pedo de Aitito, le mandas un temblor, oye no estás viendo la situación de los Tarahumaras pero cuando piden algo para llevar acopio, cuando llevas algo nunca pasa el teletón y dicen no, no, quieren explotar mi espíritu sensiblero, eres huevón hasta para pararte y hacer una pinche llamada para que si en el grupo no das que te están viendo, ahora imagínate anónimamente por la tele pues menos cabrón. Me metieron al servicio en contra de mí mismo y me regalaron algo que el día doy yo llamo el servicio como don de Dios, me regalaron una misión, empezar a preocuparme de los demás, empiezo a vivir una de las promesas sin siquiera saber que venían en el sexto capítulo, desaparecen mis pinches deseos egoístas y me empiezo a preocupar por la gente, por los compañeros y me empiezo a preocupar de aquel cabrón que llega de Acapulco y me vomita sangre en el pinche baño, ya yendo yo corriendo haciendo una séptima para llevarlo a la clínica prensa, me desperta en un estado de conciencia diferente porque tengo que canalizar al Erasto allá al hospital general antes de que se cayera, antes de que viniera la desmadre del 85 y lo canalizo porque por primera vez yo me meto al pabellón, al pabellón 404B Medicina Extenda donde estaba el señor Escoto y me dan todas las facilidades y yo lo interno al cabrón, hidrópico, cirrótico y llego al grupo y hago la pinche cooperacha para llevarle sus sandalias, llevarle su toalla y como había que donar sangre ahí va el pinche Pipos para que dijeran en el grupo mira este güey, hasta donó su sangre nomás que no aceptaron, dijeron sangre, brandy weining, tequila, hasta ahí reprobé, vale madre. Y aunado al servicio que te viene el sentido de pertenencia viene lo que nosotros llamamos la esencia de alcohólicos anónimos, hubo un despertar espiritual, hubo una experiencia espiritual, hubo una conversión, una metamorfosis, un resurgimiento, es volver a reencarnar sin haber muerto, es tener dos vidas en una, es cumplir aquella máxima que se escuchaba o que se lee todavía en el libro antiguo donde Jesús predicando se le acerca el mercadero, comerciante o el cobrador de impuestos, no sé, porque no he leído el libro, creo que se llamaba Nicodemo, y le dice, ¿cómo voy aquí? no entiendo yo, dices que para poder seguirte, para llegar al reino tengo que volver a nacer, pues que me tengo que meter al vientre de mi madre. Y le dijo Jesús, no, nada más métete un grupo, cabrón, es todo. Porque aquí es donde nosotros volvemos a nacer, que yo no he estado de conciencia, dice Bill W, la cuarta dimensión de la existencia. Un día nos pasamos toda una noche hasta la una de la mañana, como todos somos ignorantes, cabrón, ¿cuál será la cuarta dimensión? Por ahí un cabrón más o menos había estudiado, dijo, pues yo conozco tres, tiempo, sonido y espacio, pero la cuarta, ni cuando había el pinche programa de la dimensión desconocida, nunca había esa pinche madre. Y ahí nos tienen escarbando y diciendo y que no, hasta que dice un nuevo, no será el mundo del espíritu, no será la dimensión espiritual y si no es, pues ya vámonos a dormir, ten chingando la madre. Ahí está el rollo. Una nueva perspectiva, una nueva emoción, un nuevo sentimiento, uno empezar a ver, uno empezar a sentir, uno empezar a escuchar, pero lo más importante, llegar a creer. Ahora sí que soy parte de algo, ahora sí que no estoy solo, ahora sé que vivo, no nomás que existo. Esa es la gran diferencia. Enfrentar la vida sin alcohol, no hay nada más sin alcohol que estar sobrio, no hay nada más de poca madre que estar limpio. Enfrentar la vida, como te enseñan en un grupo, con sus triunfos, con sus fracasos, con sus alegrías, con sus tristezas, el llanto es parte de la felicidad, con sus problemas, con sus avatares de un diario vivir, enfrentar la vida como viene, eso es lo que te enseñan en un grupo, un nuevo estado de conciencia, saber que tú fuiste programado para evolucionar, que vas a buscar al padre y ojalá ya lo hayas encontrado, que el rollo no está en lo material, no te vayas con la finta de lo que tus sentidos ven, que hay algo que se llama objetivo y otra cosa que es subjetivo y lo subjetivo es lo que vivimos en Alcohólicos Anónimos, objetivo es decir, habemos 70 cabrones, subjetivo, no sé si en esta sala alguien vino con un problema, cabrón, no sé si a través de alguna palabra, de algún chiste, de algún relato, de algún cuento, alguna vida se va a transformar o de perderla en la noche se va a endelidar, el güey, decir, no, ya no, si voy a ir a mis juntas, ya, ya, ¿quién va a saber eso? Solamente la persona y porque lo dije, sepa la chingada, ni siquiera por aquí me pasó, que es que yo vengo programado, no, además te la voy a dar completa porque ya voy a terminar, cuando me habló este cabrón de Armando, le digo, ¿qué tema? dice, un llamado de conciencia para la madre, y si le dije, oye, no chingas, güey, ¿dónde está ese pedo? dice, padre, lo vino a dar cortez, creo que me dijiste, y no, la madre, ¿saben, compañero? no, te vas a poner mal, güey, sé que alguien te ha de haber dicho, anduve pendejo, imagínense cuántas invitaciones he recibido con que me eche confeti, nunca había visto yo ese tema, y como soy bien pinche egocéntrico, ahí ando chingándome, llegamos a creer, me apadino, que búscate, bueno, me chingué nuevamente el sendero de vida, allá ando aventándome el pinche lenguaje del corazón, yo quería, huevo, encontrar el párrafo, y a lo mejor ahorita me lo va a decir el cabrón, ya después de que me diga un llamado de conciencia, ya ahí vengo yo una pendeja. Y uno me dice, entrala, ¿por qué? Y cuando yo estoy sentado, compañeros, es la neta, si me lo quieres ver, si no es tu pedo, cuando yo estoy sentado y estoy platicando con Margarito, pasa la experiencia que te acabo de relatar. Margarito, tres años, Juan Carlos, seis, Armando, cinco, Pipos, tres, muchos únicamente existimos porque vivimos en la inconsciencia, vivimos en la modorra, vivimos catalépticos, vivimos anoréxicos espiritualmente. Cuando se llega un grupo, viene el llamado de conciencia, yo responsable, cuando cualquiera, donde quiera, extienda su mano, pidiendo ayuda, quiero que esté. Y con esto voy a terminar. El año pasado hubo broncas fuertes que un compañero me habló por teléfono y me dijo, línea 24 horas, me dijo, oye, Pipos, ya bájale, güey, ya me enteré que estuviste hospitalizado, pero te sigo viendo en los compartimientos, tú ya estás enfermo de protagonismo, ya te gustó la pasarela, ya te gustó estar en las carteleras, y yo callado, porque es padrino y es 24 horero. Sí, tiene razón, sí, le he cagado. No, ya le voy a bajar, sí, me voy a aventar un año sabático, chinga su madre. Ya terminó, y la chica me dice, oye, en 15 días quiero que vengas a compartir a mi grupo. No sé si me expliqué. Yo le quiero creer, estoy enfermo de protagonismo, me gusta el price y la pasarela, pero yo nomás te digo una cosa, yo no pedí este servicio. A diferencia de algunos nuevos que ven pendejos como yo, que más o menos hablamos, dicen, ay, yo quiero ser con ese güey, ni sabes en la que te metes, hijo, mejor quédate en tu grupo, sirve café, vete a la estructura, trabaja con el nuevo, no sabes qué pedo es este. Hay güeyes desacomplegados como yo, que subís a una tribuna es como si subís a un puto ladrillo, se marean. Yo estoy consciente de que este es mi servicio y yo no lo pedí. ¿Por qué? Yo te puedo asegurar que en esta sala hay más del 70% que tiene más educación, más conocimiento, más cultura que yo y yo ya no voy a cuestionar porque yo estoy arriba el día de hoy y estoy hablando contigo. Yo lo único que sé es que este es mi servicio y aquí me voy a morir yo en una tribuna haciendo un servicio. Mañana me voy para Pachuca porque voy a volver a salir. El año pasado, ¿te acuerdas? Tuneo todo. Es más, Juan Carlos me invitaba a principios de año y le dije no. Mañana me voy para Pachuca, primero Dios. Me voy para Puebla, ya me acaban de hablar ahorita de Tehuacán, me voy para Toluca y me voy a la vera del Señor y me voy a hacer el servicio. Por eso hablé, como te decía en el video, y quiero que quede grabado. La tribuna no me hace ser mejor que tú. No hagan personalidad, salopendejo. Cuando quieras conocer al Pipo Real, ve conmigo a la casa para que veas que cuando llego sale mi chamaca y me dice ¿y la mayonesa que te encargué, pendejo? Pues es que la hermana a mí vale más de tu padrino. ¿Quieres jugador? Vete por la cápsula y chingua su madre al expositor. A mí la tribuna no me hace ser mejor ni peor que tú, ni me hace ser mejor padre, ni mejor hijo, ni mejor esposo, ni mejor ciudadano, ni mejor compañero, ni mejor padrino. La tribuna pendeja a ti te enferma. A mí lo que me puede hacer mejor que tú es abajo practicar el principio. Un llamado de conciencia es un llamado a la vida. Un llamado de conciencia es un llamado a vivir, no a existir. Un llamado de conciencia es un llamado a crecer y no a retroceder. Un llamado de conciencia es que el día de hoy te des cuenta que tienes un servicio y una misión. tienes dos alternativas. Vivir como el normal no es malo, pero hay un millón de ingenieros por si no lo sabías, ya hay un millón de arquitectos y un millón de doctores y un millón de todos, pero quiero que me digas cuántos servidores conoces. Y para mí el llamado de existencia fue ese, tener una razón para vivir. Y además yo la disfruto y con esto termino. Durante mucho tiempo me lastraron haciéndome creer que el servicio ingrato, el que te cuesta trabajo, el que no disfrutas, es el que te hace crecer. Tal fue parte de mi proceso. A lo mejor mi gran pecado y por eso muchos se ponen mal es que yo disfruto mi servicio ahora, pero sí de poca madre. Yo ya nomás me la llevo de poca madre. Les digo, no tengo carro, pero estoy en uno diario. Yo nomás me siento de copilote. Quiero hacer pipí, me llevan a la gasolinera. Un chesquito para irnos, voy a trabajar mi humildad, traíte una coquita. Llego a la casa y les digo, ahí me cuidas mi coche. Diario vivo algo diferente. El jueves me voy a un grupo allá en la colmena, allá en el Peñón, Barrio Bravo, a las cinco de la tarde, pero el bien si Dios me lo permite, me voy con guerreros a recoger mi pincho en los microondas ya acabo de llegar del Aragón y quién sabe cuánto me dispara el camino. Es real, soy muy egocéntrico. Acá paro mucho reflector, pero no te vayas con la finta, no te vayas con la finta del mensajero, únicamente quédate en esta junta con lo que Dios me regaló para ser parte de un conducto. Yo no soy más que la manguera. El mensaje fue con lo que debes de quedar. No te fijes en el mensajero, fíjate el mensaje, bienvenido a casa. Ojalá y te quedes con nosotros, las personas que también separarnos tengan problemas. Quédense, si no tienen se los hacemos, pero quédense. Esa toda madre, esto es, si al término de la junta quieren más información, acto de anuncio, igualgo, ya estarán ahí los padinos. Pero lo más importante, gracias. Y te lo digo de buena onda, gracias por ponerme ese tema, porque luego de tanto que te ponen uno que ya te lo sabes al dedillo, que ya eres muy repetitivo, hoy siquiera me hizo estudiar, me hizo leer y de todos modos valió madre, nunca la encontré. Que Dios los bendiga. Gracias.